¿Cuál es la primera vez que Jadel juega con nosotros? En gran parte del segundo, creo que Millonero hizo todo el gasto, ¿no? Te cuesta el gol porque el rival defiende, hay que tener calma y tranquilidad, no, seguir trabajando con todo, vamos a ver cómo están los lesionados y cómo seguimos porque estamos jugando mucho y seguiremos jugando mucho, ¿no? De la parte futbolística del equipo, ¿qué es lo que más le preocupa actualmente? Sobre todo jugando en condición de local, gracias. Que los rivales se nos cierran mucho, dejamos... Cuando tenemos la oportunidad de gol no la definimos, los partidos se tienen, nos cuesta abrirlo, pero todo el gasto lo hacemos nosotros, ¿no? Y después en algún momento, no hoy, pero sí en algún momento cometemos errores muy infantiles, muy simples para sacar resultados y sacar partidos. Muchas cosas me voy conforme, nosotros tenemos que mejorar como siempre, ¿no? Acá todo el mundo, que está bien, plantea los partidos de otra forma y de otra manera, ¿no? A nosotros nos queda todo el gasto y en algún momento del gasto cometemos errores, ¿no? Al equipo uno lo siente por lo menos que tiene ganas, que va para adelante, que empuja. Sin embargo, algo del funcionamiento no debe estar resultando bien, puesto que no se están convirtiendo los goles. ¿Qué es su concepto? ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el balance de los lesionados? Acá cuando vienen se defienden bien y es normal y es lo lógico, ¿no? Cada vez nos juegan de contragolpe, hoy nos cuesta abrir los partidos, hoy tuvimos oportunidad el primer tiempo y no nos pudimos abrir y eso te lleva a un desgaste, desgaste, porque siempre hay un equipo que ataca y otro que juega de contragolpe. Sufrimos a veces las consecuencias, acertó la primera jugada y ganada el gol del rival y nosotros, bueno, vamos, la idea es no perder puntos de local, que son la clave de todo esto, ¿no? Igual están haciendo un desgaste muy grande todo lo que viene, ahora vamos dos veces a Montería, nos tocó así, hay que recurrir a la gente que tengamos mejores condiciones y prepararnos, porque después volvemos a jugar el martes también, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo estamos. Hoy es muy pronto, pero si es mañana, pasado, vamos a tener una idea, ¿no? ¿Qué mensaje decirle a aquellos hinchas que en su momento sienten que hay algunos elementos que no funcionan igual, que no se mueven igual? Porque lo decían los compañeros y los colegas, el esfuerzo en los jugadores se ve, pero hay momentos en los que sintiéramos que perdemos por el momento ese mapa. ¿Qué mensaje decirles a ellos? No, yo a la gente le respeto, siempre el mismo mensaje, nosotros, esto es con trabajo, con tranquilidad y creciendo nosotros mismos, como nos ha pasado un montón de veces. jugamos mucho, nos gusta perder, tenemos ganas de ganar, a veces nos equivocamos en el apuro, hay que encontrar un montón de cosas, hoy Carrillo y Duque lesionados es un costo muy alto que pagamos, ¿no? Seguro, de eso no tengo ninguna duda, porque hay que estar preparado para todo eso, para todo lo que viene, ¿no? ¿Por qué en los últimos dos partidos, cuando hemos estado con superioridad numérica, nadie ha tenido la claridad de pedir la pelota? En superioridad numérica tuvimos los últimos 10 minutos, nada más, ¿no? Pero nadie ha tenido como la tranquilidad de pedir el balón y no dejarnos ganar por el ímpeto. La tranquilidad es por afuera, lo que pasa es que nosotros hacemos, este es un balance donde hay un equipo que hace todo el gasto, hay otro que te espera, te juega contra el gol y te aprovecha el error y quiere jugar con el nerviosismo nuestro. Protege bien los laterales y tenemos que encontrar la forma de doblegarlo y no desesperarnos, porque si no le damos mucha chance al rival y no tenemos la tranquilidad suficiente. Tenemos a veces más ganas que el juego y esto es tener que tener las dos cosas, el juego va asociado, ¿no? ¿El tema no pasa de pronto es por las ideas? ¿No hay claridad? ¿Los jugadores no están finos para eso? La idea tenemos, lo que pasa es que el rival se protege y se cuida mucho. Es muy raro que agarremos, especialmente en el campín, algún equipo que se descompense. Siempre te plantean su prioridad numérica por todos lados, está bien. Después discutiremos si se olvidan de atacar o no, pero eso es lo que nos pasa también. Por el lado de Román y por el lado de Bertel, especialmente por el lado de Román, tuvimos llegada, especialmente el primer tiempo, o fíjate que nos cambian los extremos para taparnos la subida a los laterales. Entonces todas esas cosas influyen, forma parte del juego, ¿no? Y en el juego está todo. Listo. ¿Qué ha pensado para esta semana, profe? ¿Cómo? Por la doble competencia ya en frente a Jaguaris, ¿qué ha pensado? Vamos a ver cómo estamos mañana. Seguramente nos tocará presentar un equipo nuevo, porque algunos tienen desgaste, otros tienen lesiones, buscaremos lo que mejor están. A lo mejor nos toca recurrir a algún chico también, que no tengo ningún problema, pero son las consecuencias de todo esto. Nos obliga, nos tocó así, listo. Hay que, en esto sabemos todo que hay un, cuando jugamos este tipo de situaciones, jugamos tres torneos, siempre hay momentos críticos, no es que hay un momento que decir, me relajo o algo. Siempre vamos a sufrir estas cosas, ¿no? Para todo lo que juega Millonario es importante. Hasta luego.